¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a TysonTube a hablar de George Smith Patton, el general George S. Patton, uno de los más distinguidos del ejército de los Estados Unidos, más famosos y más habilidosos generales que recuerda la historia. Vamos a contar toda su historia porque este general está presente tanto en Battlefield 1 con sus camuflajes y que luchó en la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda que además una de sus divisiones de infantería favorita, la Big Red One, será la protagonista del próximo Call of Duty World War II. Y para todos aquellos que no sepan de historia, aquí estoy yo para enseñarosla. George Smith Patton comenzó su carrera militar desde jovencito. A los 14 años se enroló en el Instituto Militar de Virginia, una especie de instituto como quien va al colegio a día de hoy, pero es un colegio militar donde te enseñan y te instruyen para servir como soldado de carrera. Allí se graduó con éxito, con muy buena nota, lo que le permitió entrar a la Academia Militar de West Point, donde se formó como oficial y salió de allí como Teniente Segundo. Debido a sus impresionantes notas, llamó la atención del mismísimo general John S. Pershing, el cual le incluyó como oficial dentro de su grupo de logística y dentro de su grupo de administración. Es decir que Patton estaba desarrollando papeles administrativos pese a sus grandísimas notas en combate que había sacado en la Academia Militar de West Point, la más prestigiosa de los Estados Unidos. A todo esto estalló la guerra con México, así que el general John S. Pershing y sus hombres fueron enviados a luchar contra Pancho Villa. Allí Patton empezó a destacar porque no paraba de insistir al general que quería demostrar lo que estaba hecho y que quería experiencia en combate, que le asignara el mando de una unidad de combate. Era un Teniente Segundo y estaba ya cansado de hacer cosas en las oficinas. Así que finalmente le concedió para que, por pesado, dijo, venga, te doy una patrulla y vas a poder salir de patrulla para intentar ganar un poco de experiencia de combate. Pues esa patrulla, señores, acabó un éxito tan rotundo que George S. Patton acabó saliendo en la prensa y convertido en un héroe nacional. Ya que consiguió capturar y eliminar al comandante personal de Pancho Villa, de la guardia personal de Pancho Villa y a las 1 a 1 unidad de élite del ejército mexicano, lo que le dotó de una grandísima fama. Por estos hechos fue ascendido a capitán, pero poco tiempo después, después de celebrar sus festejos, sus victorias contra Pancho Villa en México y de que se firmara la paz, empezó la Primera Guerra Mundial. Así que todas las tropas fueron enviadas directamente al norte de Francia. Allí Patton no paraba de pedirle al general para decir, dame otra unidad de combate, asígname el mando de una unidad de combate, yo no he nacido para estar en un despacho, yo quiero luchar. Así que George S. Patton fue enviado a una unidad que había totalmente desconocida, que se acababa de formar, una unidad que creían que estaba destinada al fracaso y que iba a fracasar. El recién creado Tank Corps, una unidad de tanques, los tanques eran nuevos, no se sabía cómo se iban a utilizar y poco fiables y nadie quería irse en ese tipo de máquinas. Así que enviaron allí al general George S. Patton, que en aquel entonces era teniente segundo. Fue ascendido al rango de capitán para encargarse de esa unidad recién creada de tanques americanos. Y esto le impresionó. Los carros de combate le dejaron totalmente impresionado. Cuando participó en la primera batalla de Cambré, participó además de Cambré en muchas batallas durante la primera guerra mundial, en la operativa donde el Meus Argon llegó a hacer de todo. Y consiguió además múltiples victorias, sobre todo en la ofensiva de San Miguel, donde resultó herido por fuego de ametralladora alemana. César bajó de su tanque porque uno de sus tanques de su vida se había quedado metido en el barrio, en el barro, enfangado completamente. No podía moverse ese tanque, así que George S. Patton no quería dejar a ninguno de sus hombres atrás, y menos uno de sus preciados tanques. Así que decidió bajarse y con una pala ponerse a excavar en el barro. Le vieron los alemanes, le metieron un balazo de ametralladora en las piernas, pero afortunadamente las heridas fueron leves. No le supusieron ningún tipo de lesión, pero eso sí, lo suficiente para tener que ser retirado del combate y enviado a un hospital en casita. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? A raíz de esto, Patton recibió el corazón púrpura y la cruz de servicios distinguidos, y además fue ascendido al rango de Teniente Coronel. Le ascendieron a Comandante y posteriormente a Teniente Coronel debido a sus acciones de combate durante la guerra. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, volvió a casa. Allí conoció a dos generales que en el futuro iban a ser muy famosos. El primero fue Dwight Eisenhower, con el que labró una grandísima amistad, el mismo Eisenhower que posteriormente se convertiría en el general, en jefe de todas las fuerzas aliadas, el Comandante Supremo, y de incluso más tarde después en Presidente de los Estados Unidos, y además al general Douglas MacArthur, junto con el que fue enviado para solventar una serie de protestas que había delante de la Casa Blanca por aquel entonces, en plan antidisturbios como si fueran la Guardia Nacional, a disolver manifestantes. Posteriormente en este periodo entre guerras, mientras se recuperaba de sus heridas, estuvo trabajando más en los tanques. Le habían quedado totalmente impresionados, así que pidió fondos al Congreso para investigar en el desarrollo de tanques y cómo mejorarlos. Se lo negaron. Le negaron todos los fondos que había pedido para los tanques. Así que, viendo que los tanques se quedaban estancados, pese a que escribió hasta varios artículos profesionales en prensa, periódicos y libros, diciendo con tácticas de combate que eran la máquina del futuro que les podía hacer ganar las guerras y defender su país, no le hicieron ni puñetero caso. Así que no le quedaba otra, no le quedaba otra que volver a una unidad distinta, que no fuera la de los tanques y quería seguir progresando con su carrera, y volvió a una de las antiguas unidades de caballería, todavía así, jinetes a caballo. Posteriormente, después de estar ahí un tiempecito, en este caso le trasladaron a descansar a las islas de Hawái. Y estuvo allí tranquilamente en Hawái. Y allí, una vez que terminó en Hawái, volvió a Washington, donde volvió a pedir a finales de años 30, que ya estábamos por esas fechas, más fondos al Congreso para unidades blindadas. Allí, ya había sido ascendido al rango de coronel por aquel entonces, después de haber pasado 5 años. Y ya como coronel, y después de pedir esos fondos una y otra vez, y que era el único oficial del ejército americano que había mandado tanques en combate y que tenía esa experiencia, el Congreso le asignó el mando del Fort Mayer en Virginia. Un fuerte recién creado para crear, en este caso, las famosas unidades blindadas americanas. Y le concedieron los fondos por una razón, por los ataques de la Blitzkrieg alemana en Europa. Los alemanes con sus tanques estaban ya empezando a avanzar por Europa, y esto estaba asustando ya mucho en Estados Unidos, así que decidieron concederle los fondos, le dieron el mando de Fort Mayer, y al estar al mando de un fuerte, le ascendieron al rango de general de brigada. Y allí empezaron a crear sus primeras divisiones blindadas. Pasó de tener tan solo una brigada y comandar la segunda brigada, a convertirse en una división con dos brigadas de tanques, y esta división le provocó que de general de brigada fuera ascendido nuevamente al tener ya más tropas bajos o mando a general de división, general de dos estrellas y general de la segunda división blindada de tanques. Y poco después estalló la Segunda Guerra Mundial, lo que le hizo muy famoso. ¿Qué participación hizo durante la Segunda Guerra Mundial? Su primera acción en combate tardó. Llegó al norte de África, donde instauró relaciones con Marruecos, un país amistoso en el norte de África, mientras todas las tropas aliadas habían iniciado la Operación Torch. Una operación de desembarco en el norte de Argelia, para liberar la Argelia ocupada por las tropas francesas de Vichy, que se rindieron, y iniciaron un segundo frente en el norte de África para descongestionar el ataque que estaba sufriendo Montgomery por el bando británico en la parte de Egipto. Así que, de hecho, tenían que dividirse los alemanes, las fuerzas de Rommel, en dos frentes. Uno para luchar contra los americanos, y el otro para luchar contra los ingleses. En ese desembarco, además, había tropas francesas libres, algunas tropas británicas y apoyo aéreo que lo proporcionaron los británicos, ya que los americanos todavía no tenían aviones, sus bombarderos empezaban a llegar, pero para apoyar a defender Inglaterra de los ataques aéreos alemanes. Esta Operación Torch fue un fracaso, un rotundo fracaso. Su general al mando fue destituido en el acto, ya que la batalla primera que lucharon los americanos fue una auténtica matanza, la famosa Batalla del Paso de Caserín, en la que Rommel ya les había tendido la emboscada. Estaba esperando a los americanos en una zona con un gran embudo, una zona montañosa que en todos sus obuses del 88, sus cañones, sus antitanques, su artillería apuntando a toda la zona del paso y abajo toda su infantería y tanques esperándoles. Cuando los americanos entraron en el paso de Caserín, fueron reventados, machacados y prácticamente perdieron tres divisiones de infantería y dos de blindados. Esto les dejó muy maltrechos y a los alemanes muy confiados, porque tras esta gran victoria, su primer encuentro contra el ejército americano, se llevaron una grandísima victoria, lo cual alentó a las tropas. Sin embargo, Rommel no se daba muy por convencido, estaba preocupado porque no podía permitirse el lujo de relajarse. La situación era bastante difícil con dos frentes abiertos. Y los americanos lo sabían, necesitaban a su mejor comandante de tanques en el norte de África y así fue. Mandaron al general Patton, que enseguida puso orden. Allí, una vez que fue nombrado al frente de todo ese ejército del norte de África y mandar tantas tropas, le ascendieron al rango de teniente general, es decir, general de tres estrellas, y ya tenía al mando a todas las unidades de infantería blindadas y, además, tuvo que hacer que los británicos se pusieran bajo su mando para coordinar los ataques aéreos. De esta manera, pasó a tener todo tipo de apoyo terrestre y aéreo. Y aquí, tendió su emboscada a Rommel. Poco después, cerca de Túnez, a la cerca con la frontera de Argelia, Rommel pretendía seguir avanzando con todas sus tropas y tanques, pero Patton le subió a leer muy bien, y la misma trampa que Rommel había atendido posteriormente al anterior general americano, se la devolvió Patton. En campo abierto, no en una zona de embudo, lo sabía por dónde tenían que pasar los alemanes y sabía que iban a pasar por allí. Así que Patton montó todas sus piezas de artillería detrás de una montaña cercana. Todas, absolutamente todo lo que tenía. Todos sus tanques camuflados con ramas, con todo lo que encontraron, todas sus tropas de infantería, formando una V, es decir, una bolsa prácticamente, para que os entendáis. Y además, con el ataque aéreo sincronizado. Cuando los alemanes entraron en la matanza, Patton ordenó abrir fuego y machacaron a todas las tropas de Rommel, que ya lo único que pudieron hacer es empezar la retirada hacia Túnez. Por el otro lado, Montgomery había conseguido también romper el frente y avanzar, así que los alemanes estaban en completamente retirada. La presión se tornó en éxito y liberaron el norte de África, aunque siempre se le atribuyó el mando a Montgomery, que fue el que dejaron tomar Tobruk para que allí en casa, pues tuvieran también un héroe británico. Así que Patton estaba un poco molesto por estos hechos, porque le había quitado el mérito de la victoria, que había sido él el que había hecho retroceder a Rommel. Le habían quitado el éxito, le habían quitado las portadas de las noticias. A él no le encantaba más que el mérito. El mérito y el reconocimiento popular eran una de las dos cosas que ansiaba, que todo el mundo supiera que no hay nadie mejor que él. Y eso, más adelante le pasaría un poco factura en su orgullo, pero no tanto porque siguió siendo muy valorada. Y esto es que después ya los aliados tenían que planear su siguiente movimiento, si desembarcaba directamente en Italia para liberar a Italia, o liberar a Grecia, o cual. Y él, que había sido historiador toda su vida, decía que el paso para desbloquear, y en este caso, y liberar a Italia, o invadir a Italia, siempre había sido la isla de Sicilia. Así que empezó a manipular a todos los generales de su entorno, aliados para que apoyaran su plan de invasión a Sicilia. Y este plan fue aprobado con el nombre de la Operación Husky. La Operación Husky y el desembarco en Sicilia fue todo un éxito. Las tropas aliadas desembarcaron su novedad. La idea era avanzar en tres frentes en línea recta hacia Salerno, al norte de Italia, en este caso, pero, hasta Messina, perdón. Pero allí no consiguieron tomarlo. Se quedaron completamente estancados los británicos, los americanos también. Y dos divisiones americanas distintas tenían que hacerle la cobertura a Monty para que él pudiera llevarse nuevamente el mérito y avanzar. Eran las órdenes del mando supremo. Pero Patton no estaba totalmente de acuerdo. Al estar todos estancados, su tercer ejército, que quedaba en la parte izquierda de la isla de Sicilia, estaba sin nada que hacer mientras ellos se mataban. Así que nada le impedía avanzar hacia la otra punta de la isla, hacia Salerno, tomar la Salerno y de ahí avanzar hasta Messina. Y eso es lo que hizo. Inició una carrera con todos sus tanques para llegar antes que Montgomery hasta Messina. Y lo consiguió y liberaron Sicilia. Y Patton se llevó el mérito de toda la operación Husky. Se llevó el mérito y el reconocimiento. Pero tuvo una mala suerte. Durante esta operación Husky en Sicilia, cometió uno de esos dos hechos más famosos que por los que se le recuerda. Fue a visitar un hospital de veterano. Y él había hecho muchos antes para premiar a los soldados heridos con medallas por sus heridas en combate y por su sacrificio. Y allí se encontró a lo que él llamaba un cobarde. Para él, los soldados cansados y los lloricas que iban con fatiga de batalla no eran más que cobardes que no querían luchar y que fingían estar enfermos o mal de la cabeza o que tenían muchos nervios simplemente para evitar entrar en combate y no recibir un balazo. Que eran unos cobardicas. Y allí se encontró a un chaval del caducho que lo único que hacía era lloriquear. No estaba herido. Estaba metido en una cama, ocupando una cama en el hospital entre múltiples soldados que habían sufrido desde mutilaciones a heridas graves. Y él, no lo consideró honorable, le preguntó qué le pasaba y le dijo, no señor, son mis nervios. Se enfadó tanto que le metió una bofetada. Le metió una bofetada y se enfadó tanto que estuvo a punto de coger su revólver y pegarle un tiro y fusilarle por cobarde. No llegó a hacerlo. El soldado llegó a escapar. Pero estos hechos llegaron a la prensa. Se filtraron a la prensa y le provocó tan mala prensa que tuvieron que quitarle el mando de su tercer ejército. Patton se quedó sin tercer ejército en ese momento. Le obligaron a pedir disculpas a toda su unidad públicamente con la prensa delante a este soldado. Cosa que hizo. Pidió disculpas, pero eso no sirvió para que le quitaran el mando. Así que Patton se perdió la siguiente operación. El desembarco en Italia en Anzio. La operación Single, en la que las tropas aliadas desembarcaron en Anzio. Y su tercer ejército quedó al mando de otro general que le hizo de sustituto. Y esto provocó un nuevo fracaso. Cuando las tropas aliadas desembarcaron en Italia los alemanes no estaban preparados. No tenían ninguna defensa. De hecho, podían haber llegado desde Anzio hasta la mismísima Roma en ese mismo día y haber dormido en Roma y haber liberado a Italia en tan solo un día. Sin embargo, el general que sustituyó a George C. Patton fue demasiado prudente decidió no avanzar, atrincherarse pensando que era una trampa de los alemanes y a pesar de que habían mandado unidades de reconocimiento delante que habían confirmado eso que no había alemanes que solo había unas pequeñas unidades de la policía militar alemana en Roma y que no estaban preparadas y la verdad ¿qué es lo que ocurrió? Pues nada, que el mariscal de campo que es el alemán que estaba en Italia se dio cuenta de estos hechos que los americanos estaban atrincherando cogió sus mejores obuses de artillería que tenía incluyendo los cañones Annie famosos de largo alcance y arrasaron completamente a las tropas que estaban desembarcando en Anzio haciendo evitando su avance mientras intentaban crear una fuerte línea defensiva pero bueno al final ya sabéis todos que los americanos avanzaron junto con el resto de aliados y liberaron Italia la siguiente operación fue la operación Fortitude Patton seguía sin ejército pero los alemanes estaban convertidos de que él era la principal amenaza para liberar a Europa así que creían que si algún desembarco aliado se iba a producir en Europa iba a ser bajo el mando del general Patton así que los aliados aprovecharon esta circunstancia y lo ordenaron a Patton llevar a cabo la operación Fortitude operación Fortaleza la de crear un ejército fantasma al norte de Inglaterra un ejército compuesto de tanques de cartón piedra por si pasaban alemanes de reconocimiento un montón de barcos también de cartón piedra y de otros materiales barcos fantasmas día de orto una flota inmensa y además de crear un tráfico de radio del triple del normal que correspondía al total de las fuerzas aliadas de esta manera los alemanes se pensaban que había un ejército enorme al norte de Inglaterra que iba a desembarcar en las playas de Calais en Francia mientras que el desembarco original iba a ser en la operación del día D en desembarco en Normandía esto confundió totalmente a los alemanes pero Patton seguía sin ejército se desarrolló todo el desembarco de Normandía fue un éxito consiguieron avanzar pero ¿qué es lo que iban a hacer ahora? Patton seguía en Inglaterra le ordenaron ir a Francia Patton ya pensaba que por fin le iban a volver a dar un mando de combate y descubrió allí que es que el plan ya estaba trazado desde hacía meses desde que estaba en Sicilia ya lo había pensado Dissenhauer y le comunicaron lo que iba a venir a ser la operación Cobra una de las más importantes llevadas a cabo en Francia en la segunda guerra mundial después del desembarco la operación Cobra consistía en que mientras tanto aliados como británicos y americanos y canadienses y franceses libres avanzaban en línea recta desde Normandía Patton y su tercer ejército tenían que iniciar una carrera enorme una carrera por todo el este de Francia para llegar hasta la parte más baja y de ahí dar la vuelta desde el este hasta el oeste y de ahí hacia el norte creando un círculo perfecto para rodear y atrincherar a todos los alemanes que había ahí eso se acabó llamando como la bolsa de chamboas Patton empezó a avanzar y haciendo que ese círculo se estrechara haciendo que todos sus hombres fueran cerrando cada vez haciendo el círculo más pequeño hasta que encerrar a todos los alemanes más de 40.000 soldados alemanes en la famosa bolsa de chamboas allí acabaron rindiéndose todos estos alemanes y les hicieron prisioneros la siguiente operación importante fue la operación de Lorena la batalla de Lorena en 1944 una ciudad que estaba allí la ciudad de Metz en esta batalla ahí se estancó el frente fue el primer mini desastre que tuvo George S. Patton se encontró con un montón de alemanes atrincherados que no querían rendirse que estaban dentro de esa ciudad con muchas armas anticarro y no podían tomarla así que Patton decidió rodear la ciudad sitiarla irla bombardeando hasta esperar a ver si los alemanes se rendían y finalmente después de tres meses de estancamiento los alemanes se rindieron y fue la primera rendición de una ciudad entera en guerra desde hacía más de 40 años no se había rendido una ciudad europea ante una opresión en tantos años y lo consiguió George S. Patton posteriormente después de todo esto la siguiente batalla más famosa fue una contraofensiva organizada por los alemanes en la batalla de las Ardenas en la que acorralaron a muchas divisiones destrozaron a muchas divisiones americanas y la 101 era transportada quedó atrapada en Bastogne y según cuenta la leyenda el tercer ejército de Patton fue ordenado a ir a romper el frente y rescatar a los hombres del asiento 1 consiguieron romper enfrente y unirse a ellos o liberarles o rescatarles según la leyenda seguramente realmente fue un rescate digamos aunque ninguno admitiera del asiento 1 que fueran rescatados y ya poco más su tercer ejército se adentró en Alemania con el resto del frente no realizaron ninguna otra batalla principal y la guerra se acabó esta es la historia de George S. Patton una vez finalizada la guerra se le encargó la vigilancia del oro nazi que habían descubierto en una mina millones y millones de lingotes de oro sin embargo fue asesinado fue asesinado por un grupo de ladrones en el que había espías soviéticos que querían apoderarse de dicho oro para sus fines personales aquí hay que aclarar un importante punto el asesino utilizó un camión que chocó contra el vehículo de Patton una vez chocó vehículo se estrelló le dispararon con un arma de baja velocidad es decir con balas de corcho con un rifle de aire comprimido que le partió el cuello la bala al general George Patton estos hechos fueron ocultados hasta 1968 ya que los asesinos resultaron ser de las OSS predecesores de la antigua CIA sin embargo nadie se los creyó así que a día de hoy su muerte sigue causando aún mucha controversia aunque esta historia fue llevada a los cines en la película Brass Target la verdad no fue desvelada al 100% hasta 1999 en la que un periodista británico del Daily Telegraph descubrió la verdad consiguió localizar al tirador después de 30 años buscándolo quien le enseñó documentos que probaban que el asesinato de Patton fue ordenado por su amigo el general Smith general en jefe de las OSS que posteriormente se convertiría en director de la CIA el motivo que había sido declarado un peligro para la paz dada sus declaraciones anticomunistas y consideraban que Patton iba a acabar desencadenando la tercera guerra mundial en este caso contra la Unión Soviética así que se lo cargaron y se lo quitaron de en medio acabó asesinado poco después de finalizar la guerra ya como general de cuatro estrellas y esta es la historia de George S. Patton tal vez haya hecho un poco larga pero es que es un personaje que lo merecía espero que os haya gustado y ya sabéis darle al like es gratis hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!